bueno pues ya estamos otra vez aquí esta vez vamos a hacer un arrocito de sepia gambas y sepia y gambones necesitaremos pimentón vamos a poner una alcachofa que está en temporada vamos a poner cebolla caramelizada tomate ñora una infusión de azafrán 250 gramos de arroz sal y un fondo de pescado vale con todo esto vamos a hacernos un arroz bien rico Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video